Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia, yo soy Juan Manuel Carreño, esto es Yugendo, mi amigo acá es Yugendo y hoy vamos a hablar sobre el Cruising acompáñame Bien, como les dije hace un momentito, hoy vamos a hablar sobre el Cruising pero antes quiero agradecerles, agradecerles un montón porque ya llegamos a los mil suscriptores ya somos mil en esta comunidad que se está formando de a poco, pero rápido a la vez porque hace 6 meses que arranqué a subir videos y ya llegamos a los mil lo cual es un objetivo que por momentos o al comienzo mejor dicho lo ves muy lejano pero ya estamos ahí, acá, lo cual es algo fantástico ahora el siguiente objetivo es llegar a las 4000 horas de visualización ya vamos 3000 horas, lo cual es fantástico también pero nos faltan 1000 horas que estoy seguro que con la ayuda de ustedes las vamos a conseguir antes del fin de año que dicen, ¿me ayudan? así que bueno, espero me ayuden, espero les sigan gustando estos videos y espero los comentarios de ustedes sobre futuros videos o sobre temas que les interesaría no solo del Longboard, sino de la actividad física, de la salud en general dicho esto, regresamos al tema central del video el Cruising cuando pensamos en Longboard, lo primero que pensamos o lo primero que yo pensé antes de meterme en este mundito y de investigarlo un poquito mejor es en andar ¿para qué preces un Longboard? para desplazarte, para andar, para pasear, para disfrutar, para hacer Cruising después que te metes, después que entras, después que investigas ahí te empezás a dar cuenta de todo el mundo que es el Longboard y de todo el abanico de modalidades que tiene modalidades básicas o madres y después algunas que se van desprendiendo de estas son muy similares pero con algunas diferencias como lo digo siempre si tu idea es entrar al Longboard sin saber absolutamente nada esta es tu modalidad el Longboard Cruising es tu modalidad porque es lo más sencillo de hacer solo te tenés que centrar en relajarte en disfrutar del paseo y en elegir por dónde quieres ir por la calle, por la vereda, por el monte, por el parque depende de vos por esto es que el Cruising se vuelve una de las disciplinas más importantes, más reconocidas y más populares dentro de este mundo, dentro de este ámbito ¿por qué? porque no se precisa de grandes habilidades para realizarla no precisás tener una gran condición física y no precisás controlar en exceso o controlar perfectamente tu Longboard simplemente tenés que manejar el equilibrio tenés que saber patear mientras te equilibras sobre la tabla y aprender a frenar eso es lo básico que precisás por esto es que lo vuelve súper atractivo para el mundo ¿no? o para los que arrancamos sin saber nada o sin nunca haber andado ni en Longboard ni en Skate pero para darle un poquito más de jugo al video vamos a dividir o a subdividir mejor dicho el Cruising en tres submodalidades en diferentes tipos de desplazamientos por un lado vamos a tener el paseo por diversión, por ocio por otro lado el desplazamiento de larga distancia o el Cruising de larga distancia y por último vamos a hablar del Cruising urbano o el Cruising en la ciudad dicho esto acompáñame y arrancamos con el primero si te viene gustando el video hasta ahora no dudes en suscribirte en darle like y en activar la campanita que te lo agradezco mucho así seguimos creciendo seguimos sumando y ayudando podemos llegar a más personas que necesiten o que estén interesadas en aprender sobre el Longboard en que estén interesadas en moverse en adquirir un nuevo hábito ¿por qué no? ¿por qué no? espero te guste suscríbete y compartilo con alguien que creas que le puede interesar o ser dicho esto seguimos bien comencemos con el primer subnivel el Cruising o paseo por ocio es para divertirse y para relajarse simplemente eso se puede realizar en entornos como en la Rambla acá en Montevideo cerca del agua en el parque donde haya buenos caminos evidentemente pero la finalidad en sí es relajarse y disfrutar del día puedes ir a tal lado para encontrarte con amigos para pasear etc el tema es disfrutar pero ¿qué tipo de Longboard precisamos para esta subdivisión? o ¿qué tipo de tabla se ajusta más? vamos a decir que el Pintail este es la mejor opción por diferentes características primero debemos tener en cuenta que un Pintail son de más o menos 40 pulgadas o sea es un Longboard de un metro una tabla bastante grande y muy estable por esto es la primer categoría precisamos relajarnos estabilidad pura no pensar en tener que ir ajustando la estabilidad o el movimiento o la posición de nuestro cuerpo a cada momento sino dejar que la tabla o que el Longboard fluya corra y nosotros ir disfrutando arriba del aire y de la vista la base de la tabla no precisamos que sea curvada que sea cóncava sino que sea plana y con algo de flex moderado no muy extremo pero si moderado porque te preguntarás el flex nos ayuda a tener una conducción un manejo mucho más cómodo y amortigua bastante más las imperfecciones del camino por lo tanto nuestras articulaciones nuestros huesos no sufren tanto es un punto a tenerlo en cuenta por otro lado se recomienda usar ruedas grandes y blandas para que evidentemente absorban un poquito más esas imperfecciones que nos podemos encontrar y así mejorar aún más la conducción y la relajación que queremos adquirir en este paseo debes estar pensando que un longboard de un metro además de grande es pesado y estás en lo correcto pero como tu objetivo no es desplazarte a tu trabajo o no es subirte a una locomoción a un transporte público no vas a tener problema vas a pasear vas a andar sobre el longboard y no cargando el longboard así que esto despreocupate que no va a haber ningún problema si este es tu objetivo evidentemente pasear y disfrutar del día no se olviden que el pintel es una tabla top mount por lo tanto no son tan estables como la cutout pero evidentemente por su tamaño y el ancho de la tabla no vas a tener ningún tipo de problemas bien ahora pasamos a la segunda submodalidad de la que estamos hablando el cruising de larga distancia ¿cuál es el objetivo de esta submodalidad? es conseguir la mayor rapidez o la mayor velocidad el mayor kilometraje pero con el menor esfuerzo el menor gasto energético posible ¿por qué? porque nosotros queremos desplazarnos una distancia considerable que puede ser de un lado al otro de la ciudad tener un objetivo claro no solo disfrutar del paseo sino desplazarse y tratar de llegar lo más rápido posible con el menor esfuerzo para esto precisamos alguna tabla o una de las tablas que a mí me gusta más dentro de este mundo creo que ya lo saben a ver pensemos si estás pensando y ya sos un suscriptor veterano mejor dicho dentro del canal sabrás que mi tabla preferida dentro del longboard son las cutouts ya lo explico en otros videos que te los voy a dejar por acá arriba pero ahora te voy a decir por qué la cutout o este tipo de tablas es el ideal o las ideales para esta submodalidad como dijimos recién la tabla cutout es de las mejores opciones que podés elegir para un cruising de larga distancia por su tamaño generalmente son de 42 pulgadas en adelante que son de unos 105 centímetros es una tabla muy grande por lo tanto es muy estable y a su vez es una tabla drop through que quiere decir que está más pegada al suelo que las top mount que las pintails que mostramos anteriormente es muy estable por su tamaño por su largo y por su ancho también tenés una mayor base de sustentación donde pararte además es mucho más fácil de patear y de desplazarse por más distancia además es recomendable tener ruedas grandes de 75 milímetros en adelante con una dureza suave o sea poca dureza para que absorba todas las imperfecciones del camino de la calle o de la vereda donde andes y además se aconseja que tenga bordes cuadrados para un mayor agarre al suelo en este caso por otro lado no se olviden que este tipo de tablas son un poquito más difíciles de hacerla doblar giran bastante por el tipo de tracks que tienen pero es un poquito más difícil que doble tenganlo en cuenta ustedes no lo van a precisar tanto porque la idea es ir recto bien ahora pasamos al tercer subnivel el cruising urbano o mixto le podríamos decir también porque te da la facilidad de andar un tramo en la calle en la vía pública un tramo en transporte público cargando el lombo tenés un poquito más de margen y estás más versátil a lo que ocurra en el transcurso de tu camino digamos sea el trabajo o sea a donde tengas que ir para esta submodalidad precisamos un lombo bastante más ágil que las que vimos anteriormente por lo tanto precisamos un lombo que tenga entre unas 32 a 38 pulgadas que en centímetros son de 80 a 94 a 95 centímetros atentos con eso son grandes pero no tan grandes como los anteriores que tipo de lombo es este puede ser un cruiser que lo voy a dejar por acá este tipo de lombo es perfecto para navegar o para desplazarse y esquivar tanto personas como autos como baches que tengas en la vía pública por lo tanto generalmente tienen un radio de giro estrecho que quiere decir que dobla rápido en pocas palabras al contrario que en las modalidades o submodalidades anteriores acá precisamos o se recomienda que sea una tabla rígida para poder doblar más rápido y para poder hacer derrapes si la ocasión lo merece o lo amerita y nosotros no salir volando por el flex de la tabla tenganlo en cuenta esto cuanto más rígido vos vas a estar más estable sobre la tabla para desplazarte para hacer giros para hacer derrapes entre otros puntos vas a estar más seguro también el peso como lo dijimos hace un ratito es fundamental ya que al ser más chico es más liviano y eso te permite tanto andar sobre él como cargarlo para seguir caminando llevándolo en la mano o subirte a un transporte público o lo que la ocasión te diga que tenés que hacer la forma de manejar o de conducir este tipo de longboard es bastante diferente a las anteriores en las otras el cuerpo tu cuerpo estaba un poquito más relajado no tan tensionado en este tipo de longboard tu cuerpo está más tensionado y tiene que ir atento a muchos más estímulos porque primero el longboard es más chico por lo tanto es menos estable más inestable y eso quiere decir que vos tenés que ir corrigiendo tu postura para mantener el equilibrio minuto a minuto o segundo a segundo mejor dicho tu cuerpo por otro lado tiene que estar atento a esquivar doblar moverte frenar adelantar diferentes baches obstáculos animales personas autos lo que se te cruce y tenés que estar atento a todo eso por lo tanto tu postura ya va a cambiar no va a ser tan erguida sino que va a ser más de ataque que podríamos decir con las rodillas flexionadas tu visión no tanto mirando el paisaje para todos lados sino enfocándote a dónde vas y teniendo un margen de visión bastante interesante por cualquier cosa que se te cruce así que esta submodalidad es más rápida es más versátil es un poco más fácil de subirse al transporte público pero es más compleja la conducción por lo tanto si no estás tan acostumbrado a andar en longboard si no tenés tanta estabilidad si recién estás comenzando capaz que las otras dos son un poquito más lo tuyo meditalo miralo de vuelta al video anda viendo cada parte y ahí te vas a dar cuenta a cuál de estas tres subcategorías podríamos decir o submodalidades te ajustas más se me olvidaba el tamaño de la rueda el tamaño de la rueda recomendable o lo que puede rendir más puede ser entre un 65 y 70 milímetros de tamaño ya que es el punto medio entre una aceleración y una velocidad relativamente centradas digamos ni muy rápido ni muy lento ni más ni menos velocidad sino centrado y por el lado de la dureza yo iría hacia una dureza un poquito más grande entre un 80 85 a de dureza ya que te permite tener un poquito más de versatilidad si tenés que derrapar o hacer algún movimiento rápido que no se agarre tanto a la superficie o sea que la rueda no se agarre tanto a la superficie evidentemente no va a ser tan estable ni tan fácil de conducir como las otras pero si ya estás acostumbrado puede ser bastante más entretenida y rápida a la reacción atento con eso y bueno así terminamos un nuevo video si todavía no estás suscrito suscríbete dale like y aprieta la campanita que me ayudas un montón por otro lado espero te haya servido espero te haya gustado este video tengo todas las intenciones de ayudarte a ingresar en este mundito he recibido muchos mensajes por instagram en estos días que me han dado mucha alegría y me han dicho también que les he dado como la motivación que le faltaba para comenzar en este mundito lo cual para mí es fantástico y que en tan poco tiempo he podido ayudar a varias personas para mí es fantástico así que espero poder seguir haciéndolo espero sus comentarios abajo del video a ver qué les parece y sobre opiniones sobre el video evidentemente lo podemos mejorar y nos podemos ayudar entre todos así que los espero no se olviden que ya nos habilitaron la pestaña de comunidad si no han ido vayan que a darle like a la publicación de los mil suscriptores lo cual me ayuda un montón y bueno me deja constancia de que están atentos a esa nueva pestañita nueva adquisición del canal muchas gracias nuevamente si no estás suscripto qué estás esperando y nosotros vos y yo yo y vos nos vemos en la próxima aventura chau